Música Adamantina, San Pablo, Brasil Adamantina es un municipio brasileño del interior del estado de San Pablo Tiene cerca de 35.000 habitantes y su territorio ocupa un área de poco más de 411 kilómetros cuadrados Música Historia Su historia también está asociada a la compañía de agricultura, inmigración y colonización Que en 1937 se emplazó en la zona del río Aguapey y el río Peixe Reiniciando la colonización de la región en comunidad en continuidad al proceso que ya había comenzado el estado Música 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 Música